En Ciudad Madero, buscan reducir el riesgo de accidentes viales en cruces con gran carga vehicular, así como brindar una mejor fluidez durante las horas pico. Y para lograrlo, se forman pares viales en diferentes puntos, como el de las calles Sor Juana Inés de la Cruz y República de Cuba en la colonia Ricardo Flores Magón, y el de la calle Jiménez con Matamoros en la hipódromo. Así lo dio a conocer el alcalde Mario Alberto Neri Castilla. La colonia primera de mayo, aquí estamos ya formando un par vial en la calle Sor Juana Inés de la Cruz. Aquí, como ustedes lo vean, estamos semaforizando. Es uno de los cinco puntos estratégicos más importantes que tenemos por ahí pendientes. Es un punto muy riesgoso. Hasta la fecha es un punto muy riesgoso. Ahorita estamos inaugurando ya esta nueva semaforización, y con esto obtenemos por seguro que se va a mitigar todos los problemas. ¿Cómo va a ser el par vial? El par vial es que aquí, en esta era doble sentido. Era doble sentido lo que es la Sor Juana Inés de la Cruz. Ahora va a ser nada más un sentido que viene de oriente a poniente. Va a ser un solo sentido. Y regresa por la República de Cuba. Explicó que el proceso se desarrolla por etapas. Primero con la habilitación de semáforos, posteriormente con instalación de señalamientos de sentido de las calles, para que los conductores comiencen a familiarizarse con los cambios. Sí, afirmativamente, ya tenemos, incluso acabamos de colocar, también pronto inauguraremos lo que es la Miramápolis. En la entrada de Miramápolis ya tenemos toda la infraestructura, también en estos días haremos la inauguración. Exactamente, eso ya estamos pensando futuro. Ahí vamos a hacer también pares viales, vamos a hacer, tenemos un proyecto integral, integral para lo que se avecina, se avecina para el siguiente año, en lo que es la construcción del Hospital General Civil de Ciudad Madre. En la cámara Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 9.